Se llevó a cabo y satisfactoriamente con mucho éxito. ¿Qué opinas de lo que dijo? Bueno, nos sorprende cada vez más. Ya la conocemos, pero nos sorprende las mentiras que dice, la forma en que disfraza la amenaza, la manera que quiere hacerle creer a la ciudad de Justo que esto es para terminar con discriminación. Es todo un engaño y una mentira tras mentira y cada vez más lo hacen mejor en la forma de mentir y cada vez más se engañan, trata de engañar más a Houston. Y qué bueno que la gente se está dando cuenta y que la gente, especialmente el pueblo hispano, sí puede escudriñar las cosas y darse cuenta de la verdad. Todo está ahí. Nuestros abogados no han escudriñado la ley. Nuestros abogados han dado los puntos básicos que esta ley expone. Y aquí no hay engaño. Realmente el que analiza esta ley se da cuenta que la caldesa está mintiendo. Quiere pasar esta ley, quiere mantenerla. Y por eso habla como habla. Y dice lo que dice. Ella está comentando que hay mala información en la cuestión de los baños que han hecho. ¿Qué son los más polémicos de esta enmienda? Sí. Una persona mentirosa siempre quiere decir que el que está hablando verdad está mintiendo. Y que ella que está hablando mentira está diciendo la verdad. Esas son las características de una persona mentirosa. Ataca la verdad para que su mentira se vea como verdad. Y es lo que está haciendo. No hay nada de manipulación de nuestra parte. Hay ya casos reportados que prueban que esto está sucediendo en Houston. Debido a esta ley, niñas están entrando en baños. Por ejemplo, en McDonald's están viendo hombres sin ropa. Y esto se está reportando. Y gracias a Dios que esto se va a detener al menos hasta noviembre para que la gente de Houston sea la que decir. Pastor, pero ¿esta parte de los baños se quitó? Nunca se quitó. Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, lo que hicieron fue quitarme la palabra baño. Y pusieron acomodación pública. Es lo mismo que un baño. Es como si nosotros tratamos de decir comida y quitamos la palabra comida y decimos alimento. Es lo mismo. Es lo que están haciendo. Manipulación de palabras. Incubriendo lo que ellos quieren pasar. Como ya se expresó. Es que esto es para esto. Y es para aquello más. Y protege esto. Pero en medio de todo el dulce está ahí la semillita que hace daño a todo el cuerpo. Entonces fueron 50.000 firmas. 50.000 firmas. Y esto se detiene hasta el mes de noviembre. Se detiene una vez la secretaria de la ciudad verifique las firmas y por lo menos 17.000 firmas sean verificadas. Por ley, tienen que parar la ley. Y hasta noviembre, por la segunda. ¿Hay confianza de que sí van a alcanzar al menos estas 17.000 firmas verificadas? Totalmente. Porque nosotros mismos verificamos 31.000 firmas. Nos aseguramos que esté en cumpla con todos los requisitos. Así que, solo que haya algo inesperado. Y no creemos eso a la secretaria de la ciudad. Creemos que es una persona íntegra. Que va a cumplir con integridad. Que va a ser lo que hace toda persona humana que tiene una posición de gobierno. Y que no va a engañar a nadie. Y va a ser ningún fraude. Ni nada. Estamos confiados de que hay integridad todavía en algunos puestos en la ciudad. Y obviamente nosotros hemos verificado la firma. Así estamos muy seguros. ¿Qué se le dijo a la gente para su firmada? Le preguntamos. ¿Usted como mujer quiere compartir el baño con un hombre? ¿O dejaría usted ir su hija a un baño donde hay un hombre sin ropa y su niña de 8 años está ahí expuesta a un peligro? ¿Qué haría usted? Y toda mujer, toda madre, toda esposa, todo hombre que protege a su esposa, toda persona que cree en valores familiares, dijo. ¿Qué es esto? ¿Esto es absurdo? ¿Quién dijo esto? ¿Quién está haciendo esto? Y cuando supieron que ya lo habían hecho una ley, dijeron, ¿dónde firma? ¿A quién le entregaron estas firmas? Hoy le entregamos a la secretaria de la ciudad para que... Y ella nos dio el sello, el recibo, de que recibió 50 mil firmas. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Informes porque tienen una página. Tenemos la página no unequalrights.com. No unequalrights.com. Gracias. Muchas gracias. 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 Estoy en contacto con... Sí, sí, entendí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, pues. Muchísimas gracias. Vamos a pasar bien. Nos seguimos comunicando a ver con tú. Sí, está bien, claro. ¿Para cuándo esperan ustedes que haya... No, que dicen... Son unos...